Tenemos una votación que nos permite decir que vamos adelante 16-0 en las diputaciones federales. Adelantarles que ganamos el Senado de la República con Nacho Mier y B. Sánchez. Adelantarles que de 26 distritos locales tenemos 26-0 hasta este año. Adelantarles que tenemos números positivos en la mayoría de las cabeceras de distrito local. Fundamentalmente Peciutlán, Izúcar, Tehuacán, Cholula, Atlisco, Huauchinango, Jicotepec, Zacatlán, Ajalpa, San Martín Texmeluca, Huejotzingo. En fin, tenemos una votación que nos refleja un mensaje muy claro de los poblanos. Una lección de la elección. Y esa lección significa que hay que dar resultados, hay que cumplir, hay que trabajar. Sin duda, recuperar Puebla capital para nosotros con Pepe Echebraui. Es un timbre de orgullo, porque nos va a permitir servirle a los poblanos como se merece. Nos da mucho gusto, Pepe. Un triunfo, lo compartimos. Y el triunfo de nuestros candidatos a diputados generales, candidatos a diputados locales, que aquí se encuentran.